Este hostal rural se encuentra junto al río y ofrece unas vistas fantásticas a la campiña de los alrededores. Está situada en la pintoresca localidad de Salduero, a sólo 20 minutos en coche de los picos de Urbión. Las habitaciones de los Talas Nieves cuentan con muebles de estilo rústico y techos con vigas de madera. Todas disponen de televisión, teléfono, conexión wifi gratuita y baño privado con secador de pelo. El restaurante de las Nieves sirve platos de la región, como migas pastoriles, setas de temporada y una amplia selección de carnes. Los alrededores son ideales para practicar senderismo, ciclismo, esquí y equitación. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.